hola bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend si recordáis en el vídeo anterior hice una guía básica de cómo saber las personalidades de las personalidades que hay de cómo sacarlo según el tipo de pokémon y hoy hoy ha coincidido de que por personalidad perfecta puedo sacar a lunar a lo vamos a ver y vamos a comentar lo quería quería más que nada a meloeta oa él vale para un team psíquico y prefiero lunar a que lo tenemos lo tengo con la personalidad perfecta la quiero timid encima me está dando inteligencia ya en su forma más grande así que voy a convocar sí o sí a lunar a y vamos a ver las propiedades que tiene es decir vamos a ver lo que es en sí el pokémon aquí veis obtengo a lunar a como digo lo quiero para un team tanto psíquico como para un team fantasma vamos a verlo en monstruos vamos a tener que irnos muy a muy abajo hasta encontrarlo a ver dónde lo tengo estoy buscando sinceramente aquí está psíquico ghost tiene que ser este perfecto aquí está aquí hemos entrado y como digo pues lo quiero vamos a bloquear lo del tirón porque está perfecto y lo quiero para un team tanto psíquico como para un team fantasma vamos a ver sus skills y por qué lo queremos aquí tenemos esta es la grande cuando se carga de todo el mundo es bien es de ataque especial como estamos viendo va a ignorar la defensa y barreno va a remover los estados defensivos y va a causar un 150 por ciento de daño a un solo objetivo vale y tiene una gran probabilidad de hacer crítico después tenemos la típica sadon ball la bola sombra a un solo objetivo 75 de poder va a ignorar la defensa y la va a remover con lo cual es un pokémon de buff que va a debilitar al enemigo vamos a la siguiente el evil pulse es un ataque de tipo siniestro vale no es ya de tipo fantasma que va a hacer puede tener un 60 por ciento de probabilidades de impide que ataque vale es confusión ahora ahora vale estaría confuso con lo cual no atacaría en este juego confuso es que pierde un turno de ataque y su poder desde 75 un solo objetivo la siguiente sería ácido vale de tipo veneno un 50 por ciento de poder según el ataque que tenga lunar a de ataque especial vale y le va a causar endeneñamiento al enemigo que durante seis rondas va a ir perdiendo un 6 por ciento de durante cinco rondas en cada una de ellas va a ir perdiendo un 6 por ciento de su salud máxima durante cinco rondas con lo cual está muy muy guay y muy guapo además le va a dar en el aire le va a dar en el aire le va a dar bajo agua y le va a dar si ha excavado con lo cual no va a fallar de ninguna manera y por último la habilidad pasiva lo que hace es subir el especial ataque de no reducir el especial ataque del enemigo durante dos rondas un 50 por ciento vale o sea al iniciar nada más que entre lo que va a hacer es reducir el ataque especial de un enemigo durante dos rondas con lo cual está bastante bien un pokémon debilitador que pega bastante fuerte la personalidad como digo sí o sí tiene que ser ésta la timid luego en reset ability podéis dejarle la que está puesta que va a incrementar su poder de ataque o podéis subirle la velocidad vale que sería esta vale la speed box también sería la buena o la que tenemos ahora mismo que la tengo al máximo o el speed bot también sería bueno y luego dependería de las segundas habilidades que como le acabo de sacar en nivel 1 aún no lo voy a poder desbloquear en cuanto a las esquinas pasivas las esquinas que le podemos poner pues está clara y lógicamente vale que le tenemos que poner esquinas de velocidad de las doradas nos vamos a ir abajo del todo porque tengo 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 bastantes tengo muchísimas pues lo que digo le vamos a poner esquinas de velocidad también le vamos a poder esquinas que incremente su especial ataque le vamos a poner también las dos defensivas vale velocidad que le aumente el especial a tal las dos defensivas también la furia vale para incrementar el rango de que pueda producir críticos y luego ya a gusto y elección pues el focus también y luego ya a gusto y selección pues el reflex por ejemplo que es defensiva el guardia spirit que también es defensiva el force of light que es para mantener más vida es healing que es para ir recuperando vida el flora gearing el flora gearing más gearing una buena combinación o ponerle algunas de resistencia por ejemplo resistencia en veneno ya sabemos que los hadas con veneno van mal o ponerle también resistencia si tenéis la resistencia contra fantasmas pues también o la resistencia contra psíquico pues también le va a venir bastante bien cualquier tipo de resistencia contra sus tipos débiles como es hadas y es fantasmas pues resistencia contra psíquico resistencia contra el veneno cualquiera de esas le puede venir muy muy bien resistencia incluso contra siniestro también le vendría bastante bien resistencia contra el veneno serían las dos más indicadas dar resistencia y pues en resistencia serían las más indicadas luego ya os digo las que sí o sí el focus para que recargue aún más rápido los movimientos el de velocidad el elemental power las dos de defensa que están abajo del todo sí o sí y luego podemos hacer una combinación de vida que sería el gearing más el flora gearing que va a hacer que se recargue de vida cada vez que ataque como va a ser rápido y vamos a intentar que sea muy rápido va a atacar muchas veces con lo cual va a recuperar bastante bien bastante digamos interesante la energía luego acordaros también de ponerle a los acompañantes que serían origin giratina y giratina mega la casan y mega hengar en mi caso de hecho lo vais a ver ahora ahí está perfecto ahí veis como sube de poder aquí también pues mega la casa ahí lo tenemos va a subir de poder ahí lo estáis viendo estupendo y el último pues sería origin giratina de momento una vez que tengamos a solgaleon creo que era pues podremos desbloquear las extras que tenemos campanas de sobra vale para digamos que se lleve aún más bonus por ejemplo con regiglas y arriba por con cualquiera de estos tres que tengamos su ikum por ejemplo y tendríamos el bonus completo sería más fuerte qué skill qué atributos subirle a este pokémon es decir aquí qué atributos romperle qué atributos sí o sí el ataque físico no lo queremos para nada vale ese aunque lo rompamos desechamos queremos sobre todo velocidad vale queremos vida y queremos ataque especial y por supuesto las dos defensas los queremos todos excepto el ataque físico pero sobre todo lo que tenemos que estunear al máximo posible lo primero nuestra prioridad sería romper conseguir la velocidad romperlos todos primero es decir que estén en rayos todos primero ahora veremos un ejemplo de rayos nos iremos un pokémon que lo tengo sacado todo romper los límites de todos excepto el del ataque que no queremos para nada y una vez roto darle preferencia a subir todo 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 lo que podamos la velocidad lo siguiente a lo que le daríamos preferencia tras la velocidad debería ser el especial ataque y a partir de ahí pues ya vais decidiendo en vida y en defensas y para poner un ejemplo de lo que es los límites y breads todos rotos vale le estoy dando sin querer a los pokémon pero es para que lo veáis a lo que me refiero con los límites breads rotos es a esto que estáis viendo aquí estos que veis aquí con el rayito son todos límites breads rotos por este es el caso de arceus tengo roto todos los que necesita y como veis le estoy subiendo la velocidad y el ataque especial a mansalva a costa de todos los demás porque es lo primero que me interesa y en el caso de lunata como de lunara vale que le cambio el nombre como me da la gana pues el caso nos vamos a ir otra vez a él el caso como hemos dicho es cuando tengamos rotos todos esos breads a ver si me lo acabo de pasar porque es más fuerte que esta gente aquí está el caso de lunara sería la velocidad a tope una vez que la tengamos a tope para ver rotos todos los breads subirle el ataque especial todo lo que podamos y esta sería pues mi recomendación y mi análisis para la lunara esto todo después de haber hecho el vídeo y de que hayamos visto el vídeo de las personalidades perfectas de los pokémon de cómo intuir o cómo sacar un pokémon que nos vaya muy bien y con una personalidad que le saquemos el máximo partido espero que os haya gustado este pequeño análisis sobre el lunar a no olvidéis suscribiros no olvidéis darle al aire no olvidéis compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo